Hola, yo soy el Dr. Bashleck y este paciente tiene trasplante de las dos corneas, está usando lenta escleral, puede ver bien y el va a hablar. Bueno, mi nombre es Orlando, tengo trasplante de cornea en los dos ojos, en el ojo izquierdo en mi segundo trasplante de cornea. Fue referido al Dr. Bashleck por la Dra. Ozero, ya que durante 4 o 5 años he tenido muchos problemas con el uso de lentes de contacto de gas permeable, no se me adaptaban bien a mis ojos y no lograba tener una buena visión. Bueno, me puse en tratamiento con el doctor, me ha recetado los lentes esperales y he tenido excelentes resultados. La verdad que estoy muy satisfecho con los resultados. En este momento estoy con una visión 20-20, una visión que no había tenido nunca. Llevo 35 años usando lentes de contacto y la primera vez que me siento tan bien y tengo una visión de tan buena calidad. Gracias. 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 Gracias.